hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien les saluda su amigo keyner les cuento que estoy teniendo un problema con mi facebook siempre se está cerrando cada media hora me sale este anuncio la sesión caducó vuelve a iniciar sesión entonces ya investigue y hay diferentes motivos y la solución es la siguiente entonces lo que sé lo primero que tenemos que hacer es ir a play store donde descargamos siempre las aplicaciones vamos aquí buscamos la aplicación facebook y aquí si nos sale a abrir eso quiere decir que la aplicación está actualizada a la última versión si nos salen actualizar tenemos que darle clic en actualizar porque eso posiblemente está ocasionando el cierre de nuestra de nuestra cuenta ok como en la primera solución está bien vamos al segundo intento porque aquí se da aquí si ustedes se dan cuenta está en la última actualización entonces si es que no se soluciona con esa forma la segunda es ir a ajustes ok vamos a buscar la opción ajustes aquí está opción ajustes y aquí buscamos la parte donde dice aplicaciones ahora una vez que estamos en aplicaciones damos clic nuevamente en aplicaciones y buscamos la opción facebook buscamos la aplicación facebook ok una vez que encontramos la aplicación facebook lo que vamos a hacer es un paso súper importante y es eliminar la opción que dice eliminar vamos a dar clic en memoria y una vez que le dimos clic en memoria vamos a dar clic en borrar memoria caché listo borramos esperamos un momentito que se actualice ok una vez que se actualiza y listo ya se borró se volvió a cero y una vez que hicimos eso ya la ya debe estar solucionado el tema ahora si no se solucionó por alguna razón no se soluciona lo que tenemos que hacer es de esa desactivar la aplicación o sea volver a eliminar la aplicación o sea vamos a dar clic aquí y vamos a dar clic y vamos a desinstalar la aplicación desinstalamos la aplicación y luego vuelta volvemos a instalar la aplicación es como que reinstalamos la aplicación para encontrar una solución esto sería ya la tercera forma aquí me han recomendado que si haciendo esa tercera forma no se soluciona el problema ya puede ser el problema del celular o sea lo que tenemos que hacer es como se dice poner el celular en cómo se compró no a actualización de fábrica entonces ya con eso si se solucionaría entonces amigos hagan eso yo la verdad pensaba que me estaba hackeando la cuenta pero según investigue no debe ser alguno de los problemas que mencioné y de todas maneras estén atentos a los siguientes vídeos que voy a subir porque si es una un tema de que alguien está hackeando la cuenta lo voy a investigar y les voy a dar también hay soluciones de cómo sabe quién te lo hackea o cómo poner en seguridad tu cuenta listo primer caso que me sucede y así que estoy compartiendo con todos ustedes chau chau suscríbete se suscríbase comente si le sucedió a alguien igual y nos vemos en un siguiente vídeo chau